¡Hola! ¡Sí! ¡Diana es nieve real! ¡Genial! ¿Extrañabas la nieve? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Papá, mira! ¡Toma esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! ¡Sí, sí! ¡Vengan! ¡Siéntense, siéntense! ¿Es interesante? ¡Mira! ¡Está girando! ¡Está girando! ¡Mira! ¡Cこと tan bonito! ¡Ah! 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 ¡Me sentaré y nos iremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué genial! ¡Vamos!